La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 Todo esto fuera, hay un movimiento en este lugar, no se está moviendo, se va, se va, se va, se va, se va. En este lugar, no se está moviendo, se va, se va, se va, se va. Todo lo que no viene de Dios, todo esto fuera, todo esto fuera. Todo lo que no viene de Dios, todo esto fuera, todo esto fuera. Todo esto fuera, hay un movimiento en este lugar, no se va, se va, se va. Todo esto fuera, hay un movimiento en este lugar, no se está moviendo, se va, se va. Todo esto fuera, no se va, se va, se va. A la misma, al mliel. Este es el otro, este es el tema. El movimiento en este lugar, el movimiento en este lugar. Amén. 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 Pueden tomar un plato, si es más de la bendición final Gracias por Gracias a todos Gracias a todos los que trabajamos A la cual dice Dios bendiga a cada Que nos lo pide a Risa Que no se va a tratar Hermanos Dios bendiga a todos A cada uno de ustedes Y gracias por estar Por ser fieles a Dios Él está Para organizar Judas Padero Con un gran Jesús Padre Lista Y Capillas Luján Interesa Amén Hermanos Dios bendiga a todos Y gracias por fin De semana y de domingo Y de semana victorioso Que es victorioso Dios a tu favor Amén Hoy A las 12 y 30 Si lo quieren A la Misa 12 y 30 horas Ahora Ayúdimos Dios los bendiga Hermanos A las 20 horas Nuevamente La Misa Gracias por Que nos acompañen Apoyan Ayuda Con el Facebook Sítico oficial Jesús Padre Lista Y YouTube Podemos buscar Jesús Padre Lista En Instagram Jesús Padre Lista Es fácil No te equivocas Solamente Te llamo el Facebook Sítico oficial Jesús Padre Lista Gracias por Sonar En las redes Para que Jesús Lleguen Donde nosotros Lo podemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video